Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Aaron Cuesta, hoy con mi compañero Dillon, hoy vamos a ver el tema de cómo peinar al perro bien peinado, sin guantes, de estos que hay, hay manoplas de estas, eso no vale nada luego los hay de estos del chino que son de plástico, cabezales de esos que se van en dos días, es mejor que invirtáis en un buen peine, aunque os cueste 25 o 30 euros merece la pena, porque ya vale para toda la vida, para que se rompa esto muy mal se tiene que dar, luego os enseñaré el peine bien enseñado vale, un peine de acero, de púa, esto vamos, maravilloso cómo empezar a peinar al perro, importantísimo ir a una zona alejada, porque luego mira esto de aquí, del pelagato este, parece que estoy pelando conejos aquí para evitar que se te queden los pelos en la casa, empezaremos siempre del cuello hacia abajo, tampoco hay que apretar exageradamente, simplemente con el pulgar aquí, sí que hay que apretar un poco, vale, para quitar los folínculos que ya están muertos, de cada pelo salen tres de cada folínculo salen tres pelos, vale, se van muriendo y se van quedando entonces hay que quitarlos del cuello, haremos unas pasadas, di los está dando la espalda no pasa nada vale, así, por el cuerpo larga, vale, ahí, por el cuello más corta, aquí, para coger mucho más pelo porque es donde más se acumula, aquí y en la zona de atrás, que luego me decís mucho, no, pero es que cuando el peino de atrás, cuando el peino de atrás se acuesta, vale, peinamos de atrás, aquí, sobre todo, que no les gusta, se mueve, incluso a veces se sientan, que hay que hacer, meter la mano por aquí, vale, y así evitamos que se sienten así, así Dilon, muy bien pasa que Dilon ya está muy acostumbrado si no lo peináis a diario, pues normal que no, que no se deje, pero si lo peinamos a diario, se dejará, cada vez más ahí le sale una barbaridad, vale, y el rabo este es lo que menos se dejan Dilon ya, Dilon ya se deja y así como de ahí es que no tiene pero el payo, a ver bueno ahora mismo está viendo otro perro que hay por allí bueno, pues ya está, pues eso es todo, un peine bueno un peine bueno, un buen perro con pelo, porque si no tiene pelo no lo podéis peinar y poco más buen peine y paciencia y dándole premio, importantísimo darle premio vale, si veis que no se mueve, lo hace bien, después de un cepillado siempre darle un premio y así asimilará que cada vez que lo peines habrá premio, vale, y se portará cada vez mejor pues esto ha sido todo, muchísimas gracias hasta el nuevo vídeo